Martín Caprera DJ DJ Me Martín Caprera DJ DJ Me Martín Caprera Y en este momento a este Les salió el Rubiñawi que lleva dentro ¡Zapateadito! 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 ¡Sapañarito! ¡Sapañarito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y desde la mitad de mundo! ¡Y su majestad es Tapa! ¡Para mi niña gente! ¡Aquí era Fonte Puertoriana! ¡Y el pasaje para nuestro compañero Pintel Sáquez! ¡Aquí era la esponjita! ¡Sapañarito! ¡Sapañarito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Este es el caballito de palo! ¡Ánimo de banda! ¡Ajá! ¡Y esta mano arriba! ¡Esta palma arriba! ¡Que suena esa palma! ¡Ajá! 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 Hace mucho tiempo que solidico esperándote para mí no hay amores que sepan amarte más! Nada solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Siga el cuerpo vivo y esperando que mi amor no me dejes morir Siga bailando ¿Dónde está la linchonita? Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada Mi casa se fue una mañana y no se nada, y no se nada Unos veces que la vieron bien, a la capital que se va a venir ¿Dónde está la linchonita? ¿Va? Si, si la ven, dígame que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ven, dígame que la quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré A los señores de la fiesta, traigo el favor de brindar un agüito cristalino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el soltero, bandido, bandido y enamorado Soy el soltero, bandido, bandido y enamorado A las guambras hago viejas y a las viejas hago guam Las guambras me persiguen, no me dejan donde estoy Las guambras me persiguen, no me dejan donde estoy Me dicen que soy pescudo, que contigo yo me voy Me dicen que soy pescudo, que contigo yo me voy Y re están rogando al cielo que sea su marido Y re están rogando al cielo que sea su marido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!